Buen día Comunidad Leonista, mi nombre es Nixa Tatiana Olaves, soy docente de emprendimiento y me complace anunciarles que estuvimos participando en el octavo concurso de letras y números a nivel nacional de los dos proyectos que participaron, los dos pasaron, lo cual me llena de mucho orgullo y a continuación los dejo con los líderes de estos emprendimientos para que les cuenten un poquito de qué se trata. Bueno, nosotros como grupo estamos muy emocionados y muy contentos con el resultado en esta competencia ya que de los 200 proyectos participantes hemos quedado entre los finalistas, entre los 12 finalistas y pues todo gracias a nuestro proyecto EcoFlame. Exacto, EcoFlame es un proyecto que quiere dominar las tres ramas de la sostenibilidad desde lo económico, lo social y por supuesto lo ambiental. Nosotros reconocimos un problema en Bogotá, en Colombia, que es el aceite de cocina ya usado y le estamos brindando a toda la comunidad una solución para saber desecharlo de la manera correcta. Así, esa materia prima que es muy contaminante para el medio ambiente se vuelve una fuente muy importante para nuestra empresa y crea nuestro proyecto o nuestro producto que son velas aromáticas hechas de aceite de cocina ya usado. Y así estamos creando una nueva cultura y cambiando hábitos. Estamos muy felices de ser parte de los 12 finalistas de este concurso y nos presentaremos el 3 de octubre en el Hotel Moisburo en la ciudad de Bogotá. Plasteco es un emprendimiento que busca ofrecer una solución a la Ley 2223 del año 2022 que busca prohibir los plásticos de un solo uso y vamos a intercambiar este producto por bioplástico que es el producto principal que ofrece nuestro emprendimiento. Les estaremos anunciando todo el proceso de este emprendimiento y esperamos su apoyo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.